Finalmente en Linuxware no vamos a poder tener terminados los vídeos sobre Arch Linux en el tiempo que dijimos. El motivo principal es que los vídeos que ya tenemos grabados no han salido con la calidad que esperábamos. Además de que ahora que han terminado aquí las fiestas en España no vamos a tener demasiado tiempo libre dadas otras obligaciones, puesto que Linuxware es una página a la cual dedicamos únicamente el tiempo libre que tenemos como hobby. Para más información por favor consulta el enlace que hay abajo en la descripción del vídeo en el cual explicamos los motivos detalladamente del porqué de todo esto.